Hey, si señores, chiquen gota, corporación Para este party traigo este cumbión Marihuana de corazón Hey, hey, mírame bien Apunta al nombre del club también Ya desde antaño sonando al cien Rapa la tumba, deshidra la crem Mamá, todo da like Yo la conecto, este la trae Porjo y la prendo ya en remaria Y unos jalones, fly, fly, fly Si voy pa' arriba no te echo un like Te mando al cara, no eres compay Yo estoy grabando nada más de jay La competencia como a caray Qué chulada, le traje la chuleta a su manada Me subo a la tarima y queda toda nonadada Pues me escuchan rapear y su novia queda mojada Los ritmos que me cargo se pega la condenada Mexicano es de mi nación Michoacano con flow cabrón El oriente picando duro Si está horror, está rolando humor Aquí hay calina de panteón Demasiado humo en el cantón Desde H6 lleno todo el pulmón Nariz de gramo me llamo el clon La pelo parece que no tengo progenitora No me voy a mover el culo que parece lavadora Siempre estoy adelante casi en todas mil por hora Ustedes no me alcanzan ni con nube voladora Ustedes no me alcanzan ni con nube voladora Rapeando parece que no tengo progenitora No me voy a mover el culo que parece lavadora Siempre estoy adelante casi en todas mil por hora Ustedes no me alcanzan ni con nube voladora Tengo azúcar como Celia y bien entusado el guado Varios discos me respaldan Tú que sabes, pinche grado Suficiente munición Mal que opine lo contrario Si me voy mañana, mijo Dejo irnos a todo el barrio Gracias por ver el video